Maxi lo conozco por las competencias, es un grosso la verdad, un pibe que la está rompiendo en el crossfit, más acá en la zona. Nada, apenas me dijo de la competencia, le dije que no tenía problema, que venía. Obviamente esto es una comunidad, nos tenemos que ayudar entre todos, así que la verdad que... Nada, ahora se viene una competencia grande a nivel nacional, me quería preparar y sabía que la competencia de él iba a estar muy buena. Así que nada, apenas me dijo, le dije que no había problema, que iba a venir y bueno, nada, acá estamos sufriendo un poquito. Maxi, qué lindo el apoyo, ¿no? Porque vienen no por la competencia, vienen por vos, para acompañarte en este emprendimiento nuevo, en ampliarse como border. Contame un poquito cómo te sentís primero. Esto la verdad que fue toda una locura, yo arranqué hace menos de dos años con un gimnasio, lo abrí y dejé de entrenar un poco. A ellos los conozco todos de competencias que he hecho a lo largo de mi vida acá haciendo crossfit. Y cuando me mudé acá al gimnasio dije, bueno, voy a inaugurarlo bien, voy a inaugurarlo con una competencia grande. Nunca pensé que se iba a anotar tanta gente, hubo 140 atletas anotados, 23 que es de categoría más alta, de categoría hombres, que eso es un montón para la zona. Y ni bien publiqué los parámetros, me contestaron todos ellos, son todos amigos, conocidos, compañeros de competencia que no dudaron en venir. No dudaron de venir, la verdad que es una comunidad hermosa la que tenemos de Crossfit. ¿El mejor apoyo que se puede recibir para saber que las cosas se están haciendo bien? Las cosas están haciendo perfecto. El mejor apoyo es que vengan, que la pasen bien y se está logrando. La verdad se está logrando, toda la competencia mantiene por forma. Los chicos la verdad, la mejor onda con todos, no hay rivalidad agresiva. Es hermoso la verdad, una linda competencia estamos viviendo.